Se ha puesto sobre el tapete esta situación del consumo de alcohol y lo que ha pasado con los jóvenes en la vía pública. ¿A quién le compete el control cuando, en este caso, como nos refería el propio titular del comercio, está alquilado a otra persona? ¿Quién tiene que llevar el control de lo que allí adentro sucede? Mire, hay varios temas al respecto. Primero que la responsabilidad es del comercio. En primera instancia, sea a quienes ingresen libremente, a quienes ellos decidan alquilar a cualquiera el espacio. Bueno, básicamente es eso. Y después, el control de alcoholemia se hace fuera del comercio, el control de menores se hace dentro del comercio, pero eso no tiene que ver con que un comercio haya alquilado a X institución. El hecho de que sea día de semana, ¿no se previó desde esta oficina que podía ocurrir esto? ¿Entonces no se realizaron los controles pertinentes? Mire, estamos tratando de empezar a cubrir lo máximo que se pueda. No se puede estar todos los días, digamos, inspeccionando los boliches en una manera nocturna. Pero bueno, también yo lo que digo es, empecemos a trabajar conjuntamente. No es cuestión de que el municipio sea responsable de todo, sino que, al contrario, somos responsables hasta un punto donde las ordenanzas nos dicen qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Por lo menos desde mi área. Pero de ahí también pedimos la colaboración de los comerciantes en cuanto a esto. Si no, como dije anteriormente, es complicada la tarea. ¿En qué sentido? Que, la verdad, nosotros no vamos en contra ni atrás de nadie ni de nada. Hacemos cumplir las normativas. Y ahí es donde creemos y sentimos que, bueno, tanto el comerciante como el vecino, en fin, aceptamos todas las denuncias, nos acompañamos mutuamente. ¿Falta más acompañamiento de los padres, quizás? Mire, yo no puedo responder por los padres. Hasta ahora, bueno, es la primera vez que tengo este tema que me está trayendo. Eso diría que, si yo hablo en general sobre los vecinos en general, que no es una falta de acompañamiento, sino de tener conciencia que cuanto mejor estemos todos en esto de la modificación, de estar encima del adolescente, del niño, del señor que, qué sé yo, que transgrede las normas en tránsito o donde fuere, cuanto mejor estemos todos conjuntamente trabajando, eso va a tener mejor futuro, ¿no? Para toda la comunidad.